Gran noche de eliminación. Los chicos sabemos que están nerviosos, que hay una incertidumbre en este momento de quién será la persona que se va a retirar de este proyecto. Me tiene muy estresado esa eliminación, la verdad que ya quiero salir de eso. Quiero quedarme, la verdad no quiero irme, ya tocó una vez irme por un baile, no quiero que vuelva a pasar y pues realmente les pido todo su apoyo. Por favor, no me quiero ir, quiero quedarme, yo creo que poco a poco estoy mejorando y quiero hacerlo un poco más. He visto que estoy subiendo, bajando, bajando, subiendo, entonces sí es de votar todo y a cada momento porque no sabes si vas a estar arriba o vas a estar abajo. Pedirles que me sigan apoyando, no me quiero ir de acá de combate y se los pido todo por eso. Tenemos esperanza que la fanaticada naranja trabaje muchísimo en salvar a todos los naranjas y que el eliminado sea del otro equipo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores. Arrancamos el mejor programa de la televisión nacional e internacional. Bienvenidos a Combate Internacional Es Baca. Combate. Hoy, martes 13. ¿Qué número? 13, 13, 13. El número de la mala suerte. Hoy, martes de eliminación. Martes de suspenso. Martes donde alguno de estos chicos que están atrás de nosotros va a decirle adiós al proyecto de combate Guatemala. Buenas noches, gente hermosa. Y así damos inicio a este programa en este martes. De mucha atención y nervios para todos los chicos que se encuentran presentes en este momento y están nominados. Recordando que el destino y el resultado de lo que suceda en el final de esta noche está en las manos de ustedes. Aún está en tiempo de entrar a Chapin TV y votar por tu chico o chica favorito. Porque hoy el menos votado se va. Se cierra un capítulo en la vida de esos chicos y tendrán que dejar uno o más, no lo sabemos aún, de dejar de escribir esa historia que tanto les encanta. Y en este momento estamos viendo caras de tensión. ¿Será Jordi? ¿Será Leona? ¿Será Stephanie Soto? Noé. Doménica Martínez. Lauren. Jordi. Axel. Raquel Escalante o Adrián esos son los chicos que esta noche están nominados y están en la cuerda floja ¿quién será el que va a acompañar a Wanto por el vacío de combate? hoy martes diferente un martes de tensión donde los chicos tienen que estar muy pero muy nerviosos por la situación que va a pasar pero no es lo único que tenemos esta noche al parecer, Renata tenemos un anuncio algo que sucedió bueno, que va a suceder más bien algo que van a dejar a todos ustedes boquiabiertos no solo la gente en casita sino que agarrará de sorpresa a todos los chicos que en este momento se encuentran nominados mi gente algo de verdad que van a dejar muchos chicos aún más nerviosos porque eso sí puede cambiar por completo el rumbo de esta historia Pablo, habíamos anunciado que las votaciones se iban a encerrar o sea, ya no iban a poder más votar a las 21 horas y 55 minutos pero hay un cambio hay un cambio las votaciones mi gente y combatientes se cierran a las 9 de la noche 9 de la noche eso quiere decir que tienen menos de una hora Pablo, tiene 54 minutos 54 minutos para hacer más exactos para votar por su combatiente favorito por la persona que creen según su perspectiva la persona que está más capacitada de seguir en el proyecto porque el combatiente con menos votos será eliminado como estaba diciendo un martes diferente un martes que va a estar lleno de tensión porque les voy a explicar cómo va a suceder este asunto cuando terminen las votaciones los chicos que están aquí parados que son en total 9 combatientes se van a colocar debajo de una luz y uno por uno van a pasar al frente aleatoriamente y una luz verde o una luz roja se va a colocar sobre ellos la persona que le salga una luz verde permanece en el proyecto pero la persona que le aparezca una luz roja indicará que fue la persona menos votada de combate internacional es bacana por lo tanto esta noche sería su última noche en el set de combate uy qué complicada situación y entre tantas noticias tenemos una buena noticia y esta sí va para todos los combatenáticos que han apoyado y seguirán apoyando a sus chicos favoritos porque se va a hacer un sorteo se va a hacer un sorteo de un gran premio para todas las personas que están ingresando a chapín tv y están apoyando a su combatiente favorito así que mi gente nos quedan menos bueno nos quedan 50 minutos en este momento nosotros estamos completamente en vivo son las 8 y 10 de la noche así que a votar por tu combatiente favorito quien sabes te ganas un super premio y hay alguien en este momento que ya nos está acompañando que está esperando a esa persona que se va a retirar esta noche con nosotros ya está guanto más adelante en el confesionario el fervor patriótico ya está aquí en combate internacional es bacán y acá están los combatientes alistando los últimos detalles para que no se apague la llama les estaba explicando a mis compañeros como hacer un pompón porque algunos no sabían y pues bueno ya estamos aquí todos como que hoy me está volando la creatividad y bueno todos los días aprendí algo y hoy aprendí a hacer un pompón que de hecho ni eso sé hacer porque me salió así y se rompió aquí estamos haciendo lo mejor porque la gente merece lo mejor y esperemos que nos quede bonito para que se lo puedan disfrutar estamos aquí preparando la carroza de Raquel para llevar a la reina ya está más que lista la carroza ya solo para salir para mañana tenía que quedar seguro para que quien vaya sentada acá pues al momento de que vaya en el carro no pueda brincar y todo eso y se pueda lastimar o algo por el cielo estamos decorando adornando y entre risa y risa vamos haciendo un buen trabajo así que esto quedó espectacular y mañana va a ser un día increíble ya estamos listos para mañana ya estamos más que listos para mañana ya quedó la garrosa y ya quedaron los pompones ya quedó todo con todo el espíritu guatemalteco eso va a salir mañana no se olvide en zona 4 parqueo de la municipalidad de ahí vamos a estar a pasarla bonito con ustedes y bueno como pueden ver también nos preparamos con una carroza que los combatientes adornaron y le pusieron de todo un poco para que este fervor patriótico se dé a notar por todas las calles de Guatemala bueno como ustedes pueden darse cuenta ya nos estamos preparando para este evento que va a suceder el día de mañana miércoles 14 en el parqueo de la municipalidad de zona 4 ahí vamos a estar todo el elenco de combate vamos a estar compartiendo con todos ustedes además vamos a hacer concursos premios y artistas invitados especiales un evento completamente gratuito y ustedes pueden llegar a partir de las 6 de la mañana para agarrar un buen cupo así que ya lo saben señoras y señores los esperamos mañana para compartir un poquito con ustedes para conocerlos en persona para que ustedes conozcan a los combatientes al equipo de producción a nosotros los conductores porque ahí vamos a estar todo el equipo de alba visión desde las 6 de la mañana en el parqueo de la zona 4 en la municipalidad de Guatemala mucho ojo municipalidad de Guatemala ahí vamos a estar el equipo de combate no se vaya a confundir porque ahí se me van a la municipalidad de Amisco y ahí no estamos zona 4 en la de Guatemala zona 4 ya lo saben ahí vamos a estar mañana y yo quiero pasarla bien yo quiero que ustedes se acerquen y pues disfrutemos un momento bastante bonito un momento de orgullo patriota porque de eso se trata y pues van a haber bastantes sorpresas así que mucho cuidado también cuiden el tráfico porque mañana van a haber muchas antorchas y van a salir mucha gente nosotros también tenemos nuestra propia antorcha te cuento obvio nosotros no nos íbamos a quedar de afuera de este super evento y si tenemos nuestra antorcha así que los chicos también van a estar corriendo y cargando nuestra respectiva antorcha pero ahora si ustedes ya lo saben mañana 14 miércoles a partir de las 6 de la mañana en el parqueo de la municipalidad de zona 4 pero Pablo hablando de cosas bonitas traes buenas recomendaciones a ver hablando de cosas bonitas como lo del día de mañana también le traigo una mega recomendación a toda la gente hermosa que me está viendo y en este momento pues ya saben si ustedes quieren tener una piel limpia suave libre de granitos molestos y obviamente con aquella elasticidad que caracteriza a la juventud pues utilizan los nuevos jabones Bioclean mascarilla ya lo saben de ácido hialurónico el ácido hialurónico llegó al jabón en barra y es de Bioclean para hidratar de forma natural la piel de tu rostro te ayuda a atenuar la marca de tu piel recuperando sus niveles de elasticidad si quieres lucir una piel más firme uniforme y sana ya sabes el ácido hialurónico ya llegó al jabón en barra y es de Bioclean muy bien tú no me contaste que iba a revelar el secreto de tu juventud pero bueno ahí está chicos para que ustedes lo tomen en cuenta recuerden que hoy martes tenemos noche de eliminación pero obvio que no nos podría faltar las competencias recuerden que ustedes tienen hasta las 21 horas hasta las 9 de la noche para poder votar por su combatiente favorito 8 y 10 de 6 falta todavía 8 y 10 de 6 denle en bote en la mayor cantidad de veces que puedan para salvar a esas personas que ustedes quieren en su equipo y me está informando producción en este momento que tenemos una tabla de cómo iban las votaciones hasta las 8 de la noche esta es la primera actualización de la noche así que vamos a ver en este momento la tabla vamos a verla en este momento hasta el momento ay 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 tengo nervios tengo nervios quiero ver quiero ver si tú tienes nervios imagínense los chicos ahí está ya tenemos una imagen en pantalla y para que ustedes puedan entender bien los chicos bueno las imágenes que están en rojo uy son los chicos que están en un empate técnico o sea que hay 3, 6, 7 7 personas que a las 8 de la noche tenían un empate técnico o sea que la cosa está reñida reñida es poco 7 personas tenían la misma cantidad de votos a las 8 de la noche solo dos personas se salvan hasta el momento no sabemos exactamente quiénes son esas dos personas que están en zona en zona libre digámoslo así no están en zona de riesgo pero las otras 7 la pueden pasar mal durante toda la noche y hasta mismo las dos personas que no están en rojo eso puede cambiar de un minuto a otro y los responsables por eso son ustedes que tienen que entrar ahorita en Chapin TV y votar por tu combatiente favorito bueno se acerca a las 8 y 20 de la noche así que bueno no hay mucho tiempo así que a votar mi gente a votar a votar a votar y yo sé que ya hablamos mucho que ya ya los cansamos un poco así que vamos con la primera competencia de la noche porque hoy también hay competencia y bastante arrancamos con rally brutal no solo la noche es brutal sino que también traemos un rally brutal para los chicos y allá ya están listos por la piscina vamos a arrancar la primera competencia de esta noche de martes se te fue se te fue la cámara y va a decir arrancamos en 3 2 1 combate arrancamos la primera competencia de este día martes no te casen ni te embarques vamos a ver cómo les va por un lado tenemos al señor Edgar Siliésar por el otro lado José Contreras mejor conocido como H ahí está H subiendo de manera correcta el gainero también lo hace Edgar tiene una leve ventaja el chico de color naranja le empieza a meter presión Edgar porque van muy pero muy parejos están tratando de pasar la escalera Edgar ahora tiene la ventaja sabemos que el chico tiene experiencia y este tipo de competencias son lo suyo pero H no se quiere quedar atrás tiene la ventaja por el momento el equipo azul una leve ventaja una leve ventaja porque H le mete presión se mete por el tonel también lo hace Edgar está subiendo ahora sí por el medio Edgar Siliésar también lo hace H toca campana azul toca campana naranja corren a toda velocidad por el pasillo los chicos ya están en el pasillo pasando el pasamanos bueno las ratoninas en realidad que están de manera diagonal empiezan a mover la llanta vaya que es un rally brutal lo que estamos viviendo en este momento la presión es bastante y recupera la ventaja el chico de color naranja se sube a ese triángulo mortal que está suspendido en el aire se empieza a mover cada vez que se mueven los chicos es como un péndulo tiene la ventaja H está defendiendo el color naranja y recordando que entre tantas emociones lunes 19 de septiembre ustedes no se lo pueden perder la primera final de serie de esta temporada con bases internacionales bacán y en este momento los chicos ya están bajando quien será que llegará en esta campana primero vamos a ver H tiene una ligera ventaja no va re nido va re nido Edgar logró alcanzar al chico de color naranja y tiene la competencia pareja juego limpio juego limpio logra pasar H logra pasar Edgar vamos a ver que chico logra pasar primero ahí está logra Edgar también lo hace H está saliendo el chico de color azul está saliendo también el chico de color naranja toca campana ambos chicos está Lau en este momento bajando la llanta con toda la fuerza que puede también lo hace Adriana dos chicas que se enfrentaron la noche de ayer y se la llevó Lau la noche puede ser que Adriana se lleve esta y demostrarle a la gente quien merece estar más en combate hoy ambas están en zona de peligro y la pueden pasar mal toda la noche pensando si esta será su última participación en combate ahí están ambas chicas con la llanta en la cabeza pasando de lado a lado una competencia digna de una final de serie como el lunes 19 no me imagino que está preparando limón para ese día porque si esto está brutal va a estar súper brutal niños son las 8 con 33 minutos les queda un poquito más que 35 minutos para que ustedes apoyen a su combatiente favorito en Chapin TV en ese momento Adriana tiene la delantera será que Lauren logra alcanzar a la chica de Guatemala está pasando Adriana por un lado por el otro lo está haciendo bien la chica de color naranja Lau está tratando de alcanzarla porque en ese momento tiene la ventaja la chica cítrica que está subiendo la torre de buena manera empieza a bajar Adriana Lau también pero al parecer alguien a ver uy 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 por un poquito se nos cae Lau logra caer tiene que correr se equivoca Lau sigue con la ventaja Adriana puede pasar lo que sea quien combate todo puede pasar que bonito es lo bonito en ese día martes la competencia está intensa empieza a pasar por el medio Adriana ahora si es turno de tocar campana corre naranja toca campana la chica de color naranja Lau también cae como fue toca campana corren al pasillo ambas chicas muy bien esto define la competencia aún tenemos dos chicos más esperados para tener su turno y hoy martes tenemos noche de eliminación ustedes pueden comentar en las redes con el hashtag noche de eliminación para ustedes quien ya no debería estar aquí en combate internacional es bacán ahí tenemos las chicas Adriana sigue con la ventaja pero Laura la está alcanzando las chicas que tienen que tener bastante fuerza en esta competencia que tenemos a H está apoyando a Adriana que en ese momento ingresa en el set campana naranja sigue con la ventaja la chica de color naranja empiecen a observar las competencias empiecen a ver quien en menos de una hora se merece estar aquí en combate para ti quien debería de retirarse del proyecto para mí no deberían de cambiar el canal porque va a estar buenísimo hombre que creían que iba a decir un hombre no hombre aquí legal todo estamos esperando todavía las votaciones de chapín tv mientras estas dos chicas ya están en el triángulo flotante Adriana sigue con la delantera la chica de color naranja luchando para poder pasar Lau trata de alcanzarla la fuerza de brazos es bastante hay en este momento tensión por parte de ambos equipos tiene complicaciones Lau pero Adriana está dándolo todo para poder llegar a la campana será que le va a dar ventaja a Leo que ya está esperando el otro lado es el señor Axel no Gonzalo el que está esperando el policía juego limpio chicos juego limpio ahí tenemos a Adriana y a Lauren Adriana sigue con la ventaja será que Lauren logra recuperarse en el último segundo ahí está ya está bajando Adriana en ese momento falta poco falta poco para terminar y correr rumbo rumbo a esta campana y salir los chicos que ya están esperando con ansias y ellos son los que cierran la competencia una competencia complicada una competencia donde se meten se salen se tiran por aquí por allá por la derecha a la izquierda pero lo están haciendo bien las chicas se nota las ganas de que ninguna quiere irse y la primera es Adriana que le da paso al señor Leo el jaguar de combate Lau le falta poco tiene que apurarse si quiere darle esa oportunidad a Gonzalo alcanzar pero Leo tiene complicaciones en la antena campana azul le sale Gonzalo tiene complicaciones en la antena y Gonzalo sale a toda velocidad en ese momento viene con todo es a punto de alcanzar al chico de color naranja está pasándolo bien Gonzalo pero Leo sigue con la ventaja se sube al pasamanos lo pasa de buena manera Gonzalo quiere alcanzarlo tira la llanta Leo Gonzalo también baja corriendo empieza el gallinero sale a toda velocidad el chico de Argentina Leo quiere Leo quiere mantener esa ventaja y lo está haciendo bien el guatemalteco se nota las ganas también del chico que entró en esta temporada bueno ambos chicos entraron en esta temporada Gonzalo en ese momento tiene la ventaja tiene la ventaja Gonzalo tiene la ventaja Gonzalo porque lo está haciendo velozmente el chico de Argentina le mete ganas le mete garra sube a la torre pero Leo lo alcanza esta competencia está para cualquiera que bonito lo bonito una competencia intensa para iniciar este martes de tensión se mete Gonzalo se mete Leo el primero en salir el Leo recupera la ventaja el equipo naranja pero el equipo azul no se quiere ir no se quiere ir con las manos vacías se tira como si fuera el señor Leo lo hace bien Gonzalo trata pero este le salió como que si le hubiera salido de China lo logra también el argentino empieza en el pasillo tiene la ventaja el señor Leo pero todo puede pasar y Gonzalo como todo el policía está tratando de correr lo máximo que se pueda para alcanzar a Leonardo que en ese momento ya está con la llanta será que Gonzalo logra poner un poquito más de fuerza y alcanzar sabemos que aquí en combate todo pero todo puede pasar campana naranja Leonardo Da Vinci le están diciendo porque está haciendo una competencia como una hora de arte el chico de Guatemala lo está haciendo bastante bien pero ahí viene el dogo argentino y no se quiere dejar sabemos que Gonzalo tiene garra y si empieza a subir puede mover ese triángulo ese triángulo y le complica la vida al guatemalteco pero sigue con paso firme Leo le cae encima Gonzalo hay caras fuego limpio chicos hay caras de malentendidos ahí pero fuego limpio vamos a ver vamos a ver quien logra llegar sigue con ventaja Leo no lo deja pasar ahora si Gonzalo empieza a subir hasta la parte de arriba del rectángulo mientras que Leo ya está abajo uy 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 por poquito se nos cae Gonzalo pero no logra agarrarse de manera correcta al chico del color azul Leo ya le falta poco Gonzalo se está acercando esta competencia puede ser para cualquiera el equipo naranja tiene la ventaja está a punto de tocar campana juego limpio se mete Leo por un lado Gonzalo por el otro está a punto de salir Leo ahora si Leonardo toca la campana campana naranja se termina se termina la primera competencia de esta noche de infarto este martes 13 nosotros estamos completamente en vivo son las 8 con 30 minutos y ahí estamos viendo las repeticiones en pantalla de los últimos chicos esos que cerraban esta competencia una competencia bastante renida Gonzalo en ningún momento parecía que iba a tomar la delantera pero Leo dijo no, 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 no aquel la como yo y bueno se nota que la noche de nominación le mete presión a todos los chicos ningún chico quiso dejar bastante ventaja en esta competencia lo vimos con Edgar y H después Adriana y Lau y por último cerrando perfectamente Gonzalo y Leo la ventaja fue mínima para el equipo que tocó antes la campana no sabemos todavía el veredicto final producción lo está revisando por aquello de que haya un pequeño inconveniente en la competencia pero creo yo desde mi perspectiva que esta competencia ya tiene un color efectivamente producción me está diciendo en este momento que Rally Brutal es de color naranja y el equipo naranja los cítricos celebran estos 300 puntos para abrir la tabla de competencias de esta noche de extinción en esta noche donde no sabemos lo que va a suceder si serán uno dos tres cuántos combatientes se van en esta noche lo único que sé es que son las ocho y treinta y un minutos falta menos de media hora para que ustedes entren ahorita en Chapin TV y vote por tu combatiente favorito a las nueve a las nueve en punto quien votó votó y quien no votó no vota más así que falta poco mi gente aquí en su equipo todavía quieren a Noé quieren a Jordi Adriana a Lau Dominica Leona Stephanie Raquel Escalante Axel esos chicos están nominados y esta noche están en sus manos su permanencia en el proyecto de combate internacional es bacán bueno la historia de esos chicos están llegando al fin a uno a dos a tres no lo sabemos aún lo que provoca bastante tensión se disminuye el tiempo de las votaciones otro punto más y ahí estamos viendo la tabla otra vez la tabla esa tabla que estamos viendo ahorita en pantalla es la actualización hasta las ocho de la noche por si alguien se la perdió previamente ya la habíamos enseñado es la tabla de los nueve participantes obviamente no sabemos la quién es quién pero siete de ellos están en un empate técnico eso quiere decir que tienen la misma no sabemos si ustedes son los encargados así que bueno a votar lo máximo que se pueda porque los chicos están contra el tiempo y ustedes son los únicos que los pueden salvar recuerdan que los combatenáticos tienen un premio se harán un sorteo entre toda la gente que está apoyando a sus chicos favoritos así que ustedes no se lo pueden perder y por ahí me estaban comentando que ha sido bastante votos han sido más de 500 mil votos medio millón y eso no ese número yo creo que aún va a crecer de seguro va a subir hasta podría alcanzar el millón porque ahorita la gente debe estar votando bastante por su combatiente favorito de esa manera nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial pero ya regresamos con mucho pero mucho más de combate internacional es bacán combate internacional es bacán más adelante tendremos la temida eliminación en combate internacional es bacán en el confesionario estamos de regreso y veniste corriendo porque yo sé lo que estabas haciendo Pablo yo sé que estabas tomando un té deporate porque uno sabe uno sabe que tiene que estar hidratado ustedes creen que solo los atletas o los combatientes tienen un alto rendimiento pues nosotros a veces también a la hora de narrar y todo pues también nos deshidratamos y por eso necesitamos el mejor aliado y que mejor que deporate bueno y nosotros sabemos ustedes también ya se lo saben que después de cada esfuerzo hay una recompensa deporate porque tu esfuerzo si lo vale lo vale mucho y que tal tomar un deporate así en frío después de hacer una actividad física o hasta mismo antes de realizar una actividad física así como hacen los chicos también para mantener la hidratación en tu día así que ya lo saben que su esfuerzo vale y que mejor recompensa que un buen deporate de esa manera creo que los chicos ya están preparados para una competencia donde lo van a tener que dar todo y hacer valer ese esfuerzo como deporate lo dice vamos a una competencia más aquí vamos señor la voz deporate presenta serruchadores deporate porque tu esfuerzo vale una competencia que en las últimas veces las últimas noches han sido bastante arrenida en la parte de los serruchos de verdad que los chicos se vienen luciendo cada noche vamos a ver que tal le va a los chicos en esta noche ya están listas por ahí las chicas que van a arrancar esta competencia y ellas son Stephanie Soto y Stephanie Lale bueno un duelo de Stephanie un duelo de Stephanie en este momento ambas chicas ya están preparadas está ya el set completamente listo con los obstáculos preparados arrancamos en 3 2 1 combate duelo de Stephanie se empiezan a subir la truz poco a poco la chica la primera en llegar a la parte de arriba es Stephanie la garza Soto tiene la delantera la chica costarricense la ecuatoriana le está costando un poquito más juego limpio juego limpio señoritas pasa una por arriba otra por abajo logra pasar primero Stephanie Soto por arriba la leona lo pasa por debajo y recupera un poquito de ventaja pero sigue en el frente con la ventaja la chica de Costa Rica vamos a ver como les va en la malla empieza a bajar Stephanie Soto por el otro lado con todo también la leona será que va a lograr alcanzarla le tiene complicaciones la garza pero la leona está caminando la malla y eso le da ventaja y la está alcanzando te dije juego limpio juego limpio chicas ahí están ambas chicas tratando de llegar al otro lado creo que la leona tiene la ventaja ahora en este momento se tira la malla también lo hace la garza logra bajar primero la chica de Ecuador pero la garza tiene el paso firme y quiere alcanzar y quiere alcanzar a su contrincante logra saltar primero la leona y Stephanie se le había caído la llave pero ya la recuperó y ahora tiene que desencadenar el cerrucho logra quien logra primero lo logra Stephanie Soto le cuesta la leona algo pasó ahí toca campana y sale a toda velocidad Jordi toca la campana también la leona pierde un par de segundos Axel ya está arriba pero Jordi tiene la ventaja uy 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 juego limpio juego limpio y los chicos se están esforzando más de lo normal porque saben ellos saben que después de cada esfuerzo hay una recompensa temporary porque tu esfuerzo lo vale vale mucho ahí tenemos Axel y Jordi por el otro lado de Jordi en este momento tienen la ventaja por el equipo naranja pero sabemos que las cosas definen el cerrucho ahí todo puede cambiar tiene la ventaja el señor Jordi tiene la ventaja el chico de color naranja pero Axel se tira a toda velocidad alcanza Jordi no lo alcanza o si se logra parar primero Axel en este momento lo está rebasando se tira Jordi logra salir primero de nuevo el chico de color naranja tiene la ventaja corre a toda velocidad y viene la parte difícil se acerca el cerrucho será que lo va a lograr el chico que tuvo dificultades la última vez que compitió que lo ganó Noé le ganó Noé será que ha practicado Jordi será que lo va a lograr está cortando de buena manera ahorita su pedazo de madera también lo hace Axel tiene la ventaja todavía el equipo naranja Cuidado con las manos Cuidado con las manos Límenes de presión lo logra Axel el primero Lúmenes de segundo ¿Cómo? Pero que es chicos mira hay que cerruchar no hay que romper y partir la tabla el nombre lo dice cerrucho hay que cerruchar de manera correcta cuidado con los dedos Jordi Uy 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 Jordi con cuidado con cuidado Jordi ahí está le está costando bastante la primera tabla al señor Jordi por el otro lado a Axel le faltan dos nada más tiene complicaciones le tiene que meter presión Jordi al pedazo de madera y no la romper uno bueno ambos están utilizando la técnica de meterle presión vamos a ver si es válido o no ahí está Axel también a toda velocidad le queda uno nada más a Jordi le quedan tres todavía le cuesta al chico de Guatemala el argentino está a punto de terminar está cerruchando bien cuidado con la mano Axel siento que se va a volar un dedo logra el último deja el cerrucho levanta todavía los pedazos de madera y toca campana al vikingo campana azul vamos a ver las repeticiones en pantalla para que ustedes puedan analizar los últimos minutos de esta competencia para que ustedes también puedan ver todo el esfuerzo que los chicos hicieron por estos puntos hasta porque sabe que aparte de los puntos también hay una recompensa de por 8 porque el esfuerzo si lo vale ahí estamos viendo en pantalla el momento donde los chicos estaban en esta parte complicada de la competencia donde todas las cosas cambian ahí vemos a Jordi en el cerrucho todo cambia en el cerrucho no importa si tenés la delantera te puede ir mal o te puede ir bien y en esta ocasión señoras y señores esta competencia ser ruchadora es patrocinado por Deporate es de color azul y el equipo azul se lleva se lleva la segunda competencia de la noche y esos 300 puntos buena noche empatada una competencia naranja una competencia azul una competencia más para los chicos del equipo azul una noche complicada porque faltan 15 15 minutos para encerrar las votaciones y Pablo tenemos la actualización de la tabla ay no yo no quiero ver ahí está bueno ahora son 5 solo son 5 se salieron hasta el momento todavía faltan 15 minutos se están salvando dos más pero todo puede cambiar de esa manera nos tenemos que ir pero ya regresamos dentro de muy pero muy poquito a Combate Internacional es bacán Combate Internacional es bacán este miércoles 14 de septiembre que no se apague la llama en Guatemala asiste y disfruta de nuestra programación en vivo de 6 a 19 horas en una transmisión única y especial para todos los guatemaltecos desde el parqueo de la municipal que no se apague este miércoles 14 de septiembre que no se apague la llama en Guatemala asiste y disfruta de nuestra programación en vivo de 6 a 19 horas en una transmisión única y especial para todos los guatemaltecos desde el parqueo de la municipalidad de Guatemala que no se apague la llama que no se apague la llama señoras y señores mañana vamos a estar desde el parqueo de la zona 4 de la municipalidad de Guatemala para compartir con ustedes y vivir esta fiesta pues en orgullo a los 201 años de independencia del país y pues para pasarla bien con ustedes para conocer un poquito a los combatenáticos y a toda la gente hermosa que día con día mira este programa en serio muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por todos los mensajitos en redes sociales muchas gracias por ver el programa número uno en rating de toda Guatemala les mandamos un beso y esperamos mañana poder por lo menos darles un poquito de regreso de ese amor que recibimos noche con noche bueno así que ya lo saben mañana 14 de septiembre los esperamos en el parqueo de la municipalidad de zona 4 y no quiero ser persistente e insistente pero se está terminando el tiempo chicos les queda 9 9 minutos para encerrar las votaciones y esta es la tabla hasta el bloque anterior hace como 5 minutos más o menos tenemos 5 chicos en la zona de riesgo en rojo que estaban con un empate técnico pero en 10 minutos las cosas sí pueden cambiar porque las cosas pueden cambiar en tan solo un minuto y los únicos responsables por eso son ustedes en casita así que bueno corra ahorita mismo a la página de Chapin TV y vote por tu combatiente favorito porque hoy el menos votado dice bye bye a combate internacional es bacal antes de meterles más presión a los chicos creo que es bueno que se desestresen un poquito con lo que viene siendo competencia mejor vamos a una competencia más en esta ocasión nos vamos con carrera balones muy bien ya tenemos los combatientes listos por ahí van a arrancar yo Leo y Gonzalo uy ese chico se viene enfrentando bastante vamos a ver que tal le va en esta competencia hasta el momento la noche está empatada arrancamos en 3 2 1 combate arranca toda velocidad Leo contra Gonzalo ambos chicos van parejo deja su balón Leo también lo deja Gonzalo hay una leve pero muy leve ventaja por parte del chico de Guatemala el argentino no se quiere quedar atrás empieza con la presión ahora si tiene un poquito más de ventaja uy 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 por poquito se nos cae Leo eso le hace perder la ventaja Gonzalo ahora tiene la delantera el dogo argentino está agarrando su penúltimo balón Leo tiene complicaciones bastante son los nervios uy se le cae otra vez el balón será que le preocupa que se vaya Raquel Estalante yo creo yo creo yo creo que sí bueno ahí están los chicos de competencia Gonzalo ya carga el último balón y en ese momento está a punto de poner y sale Nue Nue a toda velocidad sale pero Jordi también quiere alcanzar el chico de color naranja sabemos que Jordi es bastante bueno se equivoca también en esta ocasión el señor Noe y recupera la ventaja Jordi tenemos una competencia bastante intensa entre ambos equipos vamos a ver Jordi le mete presión se cae Nue empieza a correr a toda velocidad tiene la ventaja el equipo naranja la sigue manteniendo Noe no se quiere quedar atrás le queda un balón nada más a ambos chicos pero la ventaja la tiene el equipo naranja después de haberla perdido tiene el último balón Noe se acerca también es muy poca la ventaja deja el último balón se cae Noe la coloca y ya sale H a toda velocidad también sale super ratón vamos a ver un chico experimentado contra otro chico con mucha garra que también tiene experiencia en esto de combate 20 segundos nada más vamos a ver quién logra hacer la mayor cantidad de pelotas deja el señor ratón también lo deja H tiene ventaja el equipo naranja lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien H será que llega ratón 5 4 3 2 1 tiempo 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 se termina una competencia más competencia bastante renida entre los chicos ahí vivimos bastante adrenalina y ese espíritu de competitividad entre super ratón y H de verdad que los chicos hoy están jugando con bastante ganas pero también por otro lado con bastante nervios hasta porque para algunos de esos combatientes puede ser la última noche de competencia ahí está ¿qué pasa? yo estoy culo gato aquí con las luces mira es que cambia mira para que miren la producción que tenemos esta noche tan importante noche de eliminación si miran cambian las figuras otra 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 ahí está viene más adelante les vamos a recomendar porque yo sé que ustedes lo quieren saber todos lo quieren saber pero es momento de saber qué equipo desempata la noche en este momento Pablo por distancia el equipo naranja se lleva carrera balones bueno y el equipo naranja se lleva esos 300 puntos de la noche en este momento se pone así dos competencias naranjas una competencia azul y ahí están los cítricos celebrando 300 puntos más y Pablo quedan cuatro minutos son las ocho con cincuenta y seis minutos cuatro minutos para definir el destino y el rumbo de uno o más combatientes cuatro minutos decisivos para los chicos cuatro minutos que pueden cambiar esa última posición de combate internacional es bacán cada chico va a tener 20 segundos para pedir votos Jordi rápidamente 20 segundos en este tiempo solo le quiero decir a toda la fanaticada toda esa familia hermosa que voten por mí la verdad no me quiero ir y de antemano solo les agradezco todo su tiempo sé que vale oro y muchas gracias de verdad ahí está menos de 20 segundos muy bien Jordi venía entrenado Jordi ahora sí Leona tienes 20 segundos para convencer el público de que te quedes sin más que decir le agradecí desde ya con la fanaticada por cada voto es cada esfuerzo que voy a poner de más y nada o sea agradecida y voy a dar más del 100% muy bien vamos con un chico más del equipo naranja a ver Dome vengase acá Dome 20 segundos para convencer el público nada primero que nada agradecerle a toda la gente que me ha estado apoyando hasta el último momento que revisé el teléfono me estaba apoyando así que espero que sigan así yo sé que mucha gente me quiere ver aquí pues yo también quiero seguir aquí en combate ay 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 tres minutos le queda chicos a votar te cuento algo ¿qué pasó? yo no estaba enterado de esta situación porque estaba concentrado en la competencia estoy aquí con el equipo de alerta médica porque al parecer Adriana no se sintió bien en la competencia que jugó al principio del programa Adriana 20 segundos tienes para pedir votos bueno les pido todo su apoyo entregué todo de mí en esta competencia aún así yo no me sentía bien desde la tarde me vengo sintiendo mal de malestar en mi garganta entonces les pido mucho de que me voten por mí y todo bien muy bien muchísimas gracias Axel es tu turno bueno agradecerle a toda la gente que vota por mí quiero que sigan votando gracias a 1,2,3 Azules Tricampeones que estuvieron al 100 a mi familia amigos y nada quiero seguir en combate así que voten muy bien a ver Stephanie bueno la verdad creo que no hay nada más que agradecerle a toda esta fanaticada bonita que ha estado votando montones por mí por mí por Poyigarsa creo que hemos demostrado montones la garra y las ganas que tenemos de estar acá así que sin nada más que decir que se haga la voluntad de todos ustedes porque aquí estamos para representarlos muy bien gracias Noe primero que nada le doy unas gracias a la fanaticada y a mi familia que me ha estado apoyando siempre y quiero pedirles que me den muchísimo su apoyo el día de hoy y esperará muchísimo de mí gracias Noe Raquel Raquel muchísimas gracias a toda la fanaticada en casa por este apoyo gracias por estar ahí al petiente siempre desde las horas de la madrugada votando por mí de verdad muchísimas gracias y espero que sigan votando por mí realmente me quiero quedar acá en combate así que por favor voten gracias Raquel lao nada muchas gracias a toda la familia azul por seguir apoyándome y votar por mí muchas gracias para mis amigos mi familia que votaron por mí yo sé que poco a poco lo estoy dando y nada voten por mí bueno chicos bueno chicos era el momento nos queda un minuto un minuto podemos poner un cronómetro en pantalla un minuto para terminar las votaciones ingrese ahorita en Chapin TV y vote por tu yo voy a ingresar yo voy a ingresar ahorita para votar ahí está voy a ingresar para votar 57 segundos pidan pidan votos chicos vamos 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 es momento yo estoy votando azules pidan pidan votos dale dale chicos en ese momento falta poquito 47 segundos el tiempo está ay no yo estoy de arrepiado 40 segundos para que el destino de alguno de estos combatientes cambie por completo quién se quedará en el proyecto y quién se irá 30 segundos nada más para que voten muchas gracias en serio a toda la gente que estuvo noche tras noche día tras día votando por su combatiente favorito y recuerden que hay un regalo para la gente 4 3 2 1 ya quien votó votó y quien no votó no vota más se termina se encerra se da por finalizado oficialmente las votaciones de esta noche de nominación qué nervios noche complica ya no más lo que está escrito así se va a quedar la persona con menos votos hasta este momento será eliminado de combate internacional bueno la última vez que vimos la tabla los chicos habían 5 5 de los 9 que estaban en un empate técnico el resultado final estaba en las manos de ustedes así que muchísimas gracias a todos que apoyaron a sus combatientes favoritos nosotros nos vamos en este momento a un corte pero lo dejamos con las confesiones de una chica muy querida por ustedes tú no quieres ver pero yo sí lo quiero ver vamos a ver las confesiones de doménica combate internacional es bacán soy doménica romina martínez aramillo tengo 22 años en dos días cumplo 23 antes trabajaba de asistente contable me gustaba mucho pero no era feliz totalmente y pues siempre quise ser parte del mundo de la televisión y pues de un momento a otro se dio un día una amiga me dijo que había un casting en combate a Ecuador obviamente yo dije que no iba a asistir porque ya estaba trabajando ya me veía en ese ámbito para toda mi vida pero cuando ella me menciona eso yo lo cogí como ah bueno no es nada o sea vamos a hacer la prueba fui a hacer el casting pasé y pues ya cuando ya terminé el último casting o sea ya me dijeron que estaba adentro y el premio era de venir a Guatemala a representar a Ecuador entonces para mí fue difícil porque nunca había salido del país a vivir sola fue muy duro fue muy difícil porque he dejado todo pero siempre he tenido la convicción de que va a ser por algo bueno trato de hacérmela fuerte yo creo que nada sirve que que tire todo o que deje todo a un lado y me regrese y haga que no valga la pena siento un poco más triste porque va a ser mi primer cumpleaños que voy a estar lejos de mi familia esta semana ha sido muy dura porque nunca me había separado así tanto conocí a H al inicio fue muy muy diferente muy difícil porque por más que teníamos química siempre nos peleábamos siempre teníamos algo con que discutir no podíamos llevarnos bien pero es lindo haberlo conocido porque ha estado para mí en momentos duros él aquí como todos me han visto muy feliz pero él en las noches me ha visto muy triste él hace cosas por mí para verme feliz y eso es algo bonito trato de de no leer los mensajes que me envían porque hay gente muy dura que tal vez no sabe por lo que uno ha pasado no sabe por lo que uno pasa día a día para estar aquí para poner el mejor empeño para competir bien para mejorar mi vida ha sido un poco o muy difícil yo me fui a mi casa a los 15 años viví una vida en una época que no me tocaba me adelanté a un proceso que no estaba en mi etapa no estaba en mi edad para vivirlo y pues siempre quise buscar la manera de cumplir mis sueños de trabajar por mí de no darle un peso a mi mamá o a otra persona entonces por eso siempre trabajé desde mis 16 años no he sido una mujer correcta no he sido una persona que ha hecho bien las cosas en su vida pero siento que he tratado de enmendarlos y pues Dios ha visto la nobleza que hay ha pasado ha pasado mucho que que un día le dije a mi hermana antes de que termine la primera temporada que es con la que más hablo que no sabía qué hacer que quería regresarme que extrañaba mucho estar allá extrañaba levantarme estar en mi casa y pues sí yo creo que antes de esta temporada lo pensé mucho y hay días en los que digo quiero estar en mi cama levantarme pero en esa época tuve a Tefa a Naila que les pedí muchos consejos yo creo que ese momento pasé así de que no sabía qué hacer Dios me escuchó sé que Dios me escuchó porque fueron muchas noches de que oré pedí que me dé la decisión o me ponga la decisión correcta y pues aquí estoy sigo en esta temporada sé que es para algo bueno y pues disfruto noche a noche estar aquí algo que me ha enseñado la vida es que Dios te pone en el camino correcto y que el tiempo lo cure y lo sana todo yo antes tenía mucho rencor y odio en mi corazón porque no entendía por qué muchas personas me odiaban sin yo hacer nada estaba ruida de muchas personas que yo admiraba y quería mucho pero sin embargo me hicieron mucho daño aguanté humillaciones malos tratos aguanté muchas cosas fuertes y yo no entendía el por qué si yo solo era una niña de 16 años yo antes de irme de mi casa solo pasaba encerrada en mi casa mis papás son separados desde hace muchos años entonces solo pasaba en la casa de mi papá y en la casa de mi mamá y pues fueron noches muy duras en las que viví donde pasaba solo llorando llegó un momento en que le preguntaba a Dios por qué yo seguía con vida si si mi vida era una tragedia y y no era feliz entonces un momento es algo que tengo plasmado en mis recuerdos es que un día solo me arrodillé y recé y le pregunté a Dios qué hace aquí y que si esa vida no era para mí que sacara a las personas que que en ese momento amaba con mi corazón que las sacara de mí que que me pusiera en otro camino aunque me doliera y pues fueron siete años que tuve que aguantar muchas cosas siete años en que sufrí mucho a veces tienes que pasar por todo lo malo para para llegar a un momento y decir ok ya pasa lo malo ahora tengo que disfrutar y vivir de lo bueno y como alguien me lo dijo muy especial para mí es dejar el pasado atrás vivir este momento dejar todo olvidado y seguir adelante siento que me dejé llevar por malas amistades por malas malas acciones que yo elegía lo personal mío eran las adicciones entonces poder lidiar con adicciones es es muy feo y estamos de regreso en combate internacional es bacán vimos un poquito de la historia de doménica martínez vimos su pasado vimos su historia en ecuador y como esta chica logró llegar aquí a guatemala como logró llegar a combate guatemala y cumplir su sueño de estar parada en este set una chica que la hemos visto desde la temporada pasada noche tras noche dándolo todo una chica que logró llegar a una final de temporada una chica que ha demostrado valentía que tiene carácter que dice las cosas como son y eso a muchos les gusta y a otras no tanto pero así es doménica bueno bueno que llegó solo con la ropa en la maleta y ahora tiene amigos tiene un novio tiene historia más que contar en este país tan hermoso que es guatemala bueno que siempre nos abre la puerta a todos los extranjeros así que bueno domen ánimo levanta la cabeza porque si no se cae la corona bueno las confesiones muestra este lado de los chicos que tal vez ustedes por falta de tiempo porque de verdad los chicos vienen a competir bastante y ustedes también no conocen ese lado humano ese lado débil fueron pocas las veces que vi doménica llorar y bueno con las historias también puedes identificarse un poco más con las historias de los chicos y como había dicho en otras ocasiones si ustedes también están pasando por un mal momento disfruta el proceso porque esos son necesarios para convertirte en una persona más fuerte y más resistente a todo lo que se viene y se vienen cosas buenas porque Dios es bueno mañana la confesión de Axel el libro no se lo pueden perder mañana un programa bastante especial donde vamos a estar compartiendo con ustedes también ya lo saben y vamos a estar escuchando un poquito la historia de nuestro argentino Axel muy bien y después de esas emociones no podemos dejar a un lado lo que se viene porque hoy martes 13 de septiembre se va uno o más combatientes y las votaciones ya están encerradas a cualquier momento vamos a ver el resultado y así poder conocer el destino de esos chicos pero es momento de hablar un poquito con los combatientes que es ahora después que ya ya no hay marcha atrás ya tenemos este resultado solo falta que sabemos bueno sabemos cuál es cómo se sienten los chicos en este momento vamos a ver y vamos a empezar con la chica que acabamos de ver su historia domínica martes después de escucharte de saber el camino que has tomado para estar en este momento parada en este set si hoy fuera tu último día en combate ¿qué dirías? buenas noches bueno si hoy fuera mi último día aquí en combate solo podría decirle a la producción gracias por la oportunidad que me dieron a la fanaticada porque tal vez muchas veces haya cometido errores pero me han apoyado día a día a la gente que está atrás de pantalla que me ve a diario y nada agradecida siempre creo que si hoy fuera mi última noche saliera por la puerta grande muy bien vamos con los chicos del equipo azul Noé que todas las noches nos brinda una sonrisa en el rostro pero hoy esa sonrisa no está ¿qué está Noé? ¿qué pasa por tu mente en este momento? bueno la verdad es que demasiado este demasiado nervioso la verdad pero esperar los resultados y que sea lo que Dios quiera ¿y qué tú crees Noé? ¿crees que la gente te ha apoyado? la verdad es que sí yo estaba a ver las votaciones y la verdad es que iba en un muy buen porcentaje pero de un momento a otro cambiaba demasiado y la verdad era demasiado incierto pero bueno bueno y si hoy fuera tu último día aquí en combate internacionales bacán ¿qué podría decir a toda esa gente que te ha apoyado hasta la noche de hoy? primero que nada agradecerle a producción por la oportunidad que me dieron de estar acá gracias por hacer mi sueño realidad y segundo agradecerle a toda mi familia a Dios también en primer lugar y bueno a la fanática y a toda la gente que me apoyó agradecerle de todo corazón y créanme que todo lo que yo doy en estas noches lo doy de todo corazón muchísimas gracias Noé Pablo Stephanie Soto en noviembre cumples dos años de entrar a este proyecto ¿qué dirías si fuera tu último día y no lograras cumplir esos dos años de estar aquí en Guatemala? Bueno la verdad me iría feliz porque yo sé que allá en casita gané muchos corazones muchas familias que hoy por hoy me apoyan que han visto lo que es Estefan realidad no me iría conforme porque hasta ahorita estoy empezando a despegar como alguna vez lo soñé pero me iría feliz porque aquí conocí a personas que hoy son muy especiales feliz con todas las personas que conocí con producción y con mucha ilusión de ver qué planes tiene Dios para mí porque siempre he confiado en su voluntad Muy bien Vamos con una Estefan y más pero ahora una chica que viajó desde Ecuador a esta aventura combate internacional es bacán ¿cómo te sientes Estefan? ¿hay un miedo dentro de ti en este momento? ¿crees que hoy es su último día? No voy a negar que si hoy fuera mi último día me iría triste primero por no haber jugado una final ni haberla ganado como todos saben mi propósito aquí es ganar una temporada y ser campeona aparte me iría un poco feliz y agradecida con toda la producción con todo el personal que trabaja aquí por haberme tomado nuevamente en cuenta pero creo yo que a veces cuando una puerta se cierra otras se abren y nada espero quedarme porque tengo muchísimo más que dar Bueno hay una gente hermosa que te apoya todas las noches ¿qué podrías decir a cada combate nático que te ha apoyado desde el día uno? Nada super agradecida con cada mensaje de apoyo con cada voto que me han dado cada voto es para mí un voto de confianza y prometo no defraudar a nadie una vez prometí que cada una cosa que no me saliera pues la iba a practicar pues y en eso estoy y pues me quiero quedar porque tengo mucho que dar gracias Jordi un chico que ya sabe lo que es salir de este proyecto entró en esta nueva temporada de combate internacional es bacán y estás nuevamente a un paso de salir de combate guatemala si esta fuera tu última noche Jordi ¿qué leerías a la gente? Buenas noches primero que nada creo que le daría gracias a papá Dios por darme la oportunidad de tener este bello trabajo segundo darle gracias a la producción por permitirme estar acá darme esa oportunidad de mostrarle a toda esa gente linda que está detrás de esa pantalla de mostrarle quién es Jordi quién es el ñeque de combate y pues segundo darle gracias a toda esa gente linda a la fanaticada de verdad muchas gracias por todo ese apoyo gracias, gracias de verdad no voy a tener cómo pagarles por todo su tiempo yo sé que vale oro pero para mí lo más especial darle gracias gracias a mi esposa a mis hijas gracias en casa por ese apoyo incondicional por estar ahí arduamente conmigo apoyándome diciéndome cómo mejorar día con día y pues se siente una importancia muy grande una importancia muy grande sabiendo de que me iría con la frente en alto como se lo he dicho muchas veces a mi esposa pero no obstante sabiendo de que no he dado todo del ñeque de combate hay mucho que seguir demostrando y pues de antemano muchísimas gracias no me quiero ir pero si hoy fuera mi último día solo les diría gracias gracias a todos por todo su cariño por todo su apoyo y que papá Dios me los bendiga que creo que es lo más importante Axel el vikingo el futuro papá el que ya estuvo afuera durante mucho tiempo ahora regresa con una nueva imagen con nuevas ganas que pasa Puerto Mate en este momento Axel de todo la verdad que no me quiero ir siento que cada vez me gusta más combate no quiero retirarme de este set hoy y nada en caso de que hoy sea mi último día quiero agradecerle a toda esa fanaticada linda que estuvo al 100 votándome gracias a la maravillosa producción gracias a Dios y a todos los que me han apoyado los que me han dado un consejo gracias de verdad a todos y la verdad que si me toca irme hoy me iría con la cabeza en alto triste pero con la cabeza en alto porque lo he dado todo y he logrado mejorar a la otra versión que yo era antes gracias Axel Adriana una chica que entró esta temporada gracias a un casting logró sobresalir de todas las personas que vinieron a cumplir su sueño Adriana si esta fuera tu última noche que dirías bueno la verdad me siento con muchos sentimientos encontrados no sé cómo explicarme ahorita no sé cómo me siento pero le doy gracias a Dios por haberme permitido poner aquí un pie en este set por haber experimentado tantas cosas sé que me puede faltar mucho más y darle a las personas de la casa una mejor competidora sé que me ha estado costando pero si Dios quiere me quedo y si no también le doy gracias a Dios por haberme estado aquí también le quiero dar gracias a mi mamá a mi papá y a mis hermanos a mi esposo porque han estado ahí diciéndome hoy ha sido un día bien difícil porque tengo mucho miedo de irme y han estado votando votando y votando por mí y se los agradezco de todo corazón a mi familia muchísimas gracias Adriana bueno aquí estoy con Lau una chica que vino no solo a competir sino que afrontar y enfrentar tus miedos ¿qué significa combate para ti? buenas noches a todos la verdad les soy sincera que no me quiero ir siento que me falta mucho por aprender nada darle gracias a Dios darle gracias a producción a las personas que me trajeron aquí muchas gracias porque es una linda experiencia y yo creo que cualquier persona quisiera estar aquí y si me tocaría ir me iría feliz y a la vez triste porque aprendí muchas cosas conocí personas muy lindas que me apoyaron muchas gracias muchas gracias a las personas en la Federica Azul a mi familia a mis amigos a mi mamita que está allá en España a mi hermana que está allá en Perú muchas gracias por siempre apoyarme y que siempre me decían que estaban orgullosas de mí cada noche cada competencia y la verdad que no me quiero ir porque yo sé que me falta mucho y nada gracias gracias y cerramos con Raquel Escalán de una chica sorpresa de esta temporada mucha gente no confiaba en el talento que tenía Raquel en el perfil que tenía Raquel para un programa de competencia y poco a poco ha demostrado de que está hecha esta chica ha tenido lesiones ha tenido dificultades pero aquí sigue con la frente en alto Raquel si esta fuera tu noche tu última noche de combate ¿qué dirías? Buenas noches a todos en casa buenas noches a todos acá en el set si hoy fuera mi último día acá en combate definitivamente me iría muy triste porque este proyecto me dio un motivo más para aferrarme a la vida y aferrarme a cumplir mis sueños y a continuar luchando para convertirme en la mujer que yo quiero sin embargo le agradecería a Dios en primer lugar por haberme puesto a las personas exactas en el momento justo para poder estar hoy acá para poder ser quien soy en combate de Guatemala y me iría muy muy agradecida con toda la producción con todo este proyecto por todo lo que he aprendido porque definitivamente toda persona que entra por esta puerta no sale siendo la misma y pues también le daría las gracias a toda la gente en casa que a pesar de que muchas personas no confiaron en mí poco a poco me fui ganando su cariño su respeto su admiración y eso es algo que no tengo con qué pagárselos y pues nada más Dios se los pague mil mil gracias por darme ese amor que créanme que me ha abrazado en muchas noches cuando he querido tirar la toalla y me ha dado las ganas para continuar también le agradecería mucho a mi familia que han estado conmigo y que me han apoyado aunque realmente ellos sabían que al entrar acá yo me estaba exponiendo mucho porque yo no hacía ejercicio pero les he demostrado que de verdad quería estar aquí y pues nada me iría contenta por todo lo que gané en este proyecto bueno muchísimas gracias esas fueron las palabras de los chicos nominados si esta fuera su última noche más adelante vamos a saber quién será la persona que se retire de combate internacional es Bacán pero antes Renata Arcanjo nos tiene una recomendación ay 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 noche complicada una mezcla de sentimientos tensiones estrés dudas y todo eso puede traer problemas a la piel como por ejemplo esos barritos que no nos gustan también la piel irritada y la piel inflamada por eso yo les traigo una excelente recomendación aquí yo tengo el nuevo jabón mascarilla Bioclean caléndola y arroz que te va a ayudar a reducir el enrojecimiento y a desinflamar tu piel gracias a su poder desinflamante e hidratante úsalo todos los días por si ustedes quieren lucir una piel más uniforme hidratada sana y se enrojece ya mi gente no se estrese denle a tu piel lo que necesita nuevo Bioclean jabón mascarilla caléndola y arroz pruébalo porque es otra cosa bueno nosotros estamos completamente en vivo son las 9 con 28 minutos casi las 9 y 30 y faltan pocos minutos para descubrir quién o quiénes abandona hoy el set de combate que chicos o que chico chica ya no escribirá esa historia este sueño ustedes no se lo pueden perder el resultado lo tienen ustedes y más adelante vamos a descubrirlo en este momento nos vamos a un pequeño corte pero ya regresamos con más de la eliminación de combate internacional es bacán combate internacional es bacán estamos de regreso aquí en combate internacional es bacán y les traigo una excelente recomendación a todos los chicos y chicas porque los chicos también se cuidan ¿verdad? que quieren tener una mirada espectacular fresca ya sin esas bolsitas debajo de los ojos y sin ojeras aquí yo tengo conmigo a Marianela Rodríguez y también a Nexcrema para bolsitas y ojeras que solo en dos minutos le trae la solución porque tiene un efecto super instantáneo en serio yo nunca vi algo así recuerda Nexcrema de ojos efecto instantáneo en bolsas ojeras y también en líneas de expresión super recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos Nexcrema de ojos pruébalo lo vas a amar bueno espero que de verdad lo utilicen y ahí me cuentan en las redes como les va ay no después de esa recomendación tenemos que regresar a esta tensión y Pablo Villagrán ya se encuentra con los chicos que están nominados esta noche al inicio del programa les mencioné algo sobre unas luces les mencioné algo sobre una luz verde y una luz roja al frente de mí hay cuatro combatientes pero tranquilos todavía no son las luces verdes ni las luces rojas primero vamos a descubrir aleatoriamente qué chico de estos cuatro que están al frente mío va a descubrir su destino en combate Noé Jordi Leona Oaxi ya están los chicos preparados listos para afrontar el destino que ustedes en casita ustedes decidieron si se quedan o se van ¿serán estos cuatro chicos los últimos de la tabla o los primeros? Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero al regresar descubriremos el destino de los nominados aquí en Combate Internacional es BACAN Combate Internacional es BACAN SuperCanal Bueno es momento pero antes de entrar a la tensión hay un agradecimiento muy especial que tenemos que hacer si ustedes miran esta ahora sí ya lo saben muchísimas gracias por ustedes hacer en parte de esta noche de mucha tensión y ahí tenemos ya los cuatro los cuatro primeros que bueno vamos a ver cuál será el destino ahí tenemos a Axel Leona Jordi y Noe las luces están parpadeando en cada uno de ellos aleatoriamente vamos a descubrir el destino de alguno de estos chicos nominados quién será quién será el primero en descubrir si está dentro de combate o no se siente los nervios se siente la tensión y el elegido es a uno las luces siguen siguen buscando el elegido el primer de la noche ya alguien sentía que era el elegido pero no sigue parpadeando quién será qué nervios en qué momento se tendrá la luz ahí está eres tú Noe Noe da un paso adelante y es momento de saber si su luz es verde o roja Noe tu destino se define en este momento Noe tú estás salvado sigue en el proyecto de combate internacional es bacán muchísimas gracias Noe te puedes quitar la camiseta denominado el primer salvado de la noche pero eso sigue gracias Noe seguimos tres combatientes ahora nominados Jordi Leona y Axe Leona que aún no sabe si de verdad jugará esta final de serie porque si hoy se va las cosas cambian Jordi está nervioso el combatiente en este momento que se va a descubrir su destino es Leona ¿Será que Leona está salvada o será la primera eliminada de la noche? Leona tú en este momento estás salvada en el proyecto se puede quitar la camisa y clasificada a la final de serie eso quiere decir que Leona va a cumplir su sueño de competir la primera final de él bueno aún nos hace falta más chicos siguiente ¿Qué destino vamos a conocer en este momento? ¿Será de Jordi? ¿Será del futuro papá Axel? Las luces no paran las luces siguen buscando la próxima víctima el destino el destino del siguiente combatiente es Jordi el ñequis estará dentro o estará fuera del proyecto nos descubrimos Jordi tú estás salvado por un momento por un momento vivo una luz roja asusté yo también yo también bueno Jordi está salvado muchísimas gracias Jordi Axel por favor un paso enfrente ahí donde está la luz verde por favor porque es momento de conocer tu destino será que hoy cierras el capítulo por la segunda vez Axel el vikingo tú en este momento estás salvado ay 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 muy bien Axel puede quitar la playera eso quiere decir que entre las cinco chicas está el impacto técnico chicas por favor cada una pase a una posición laurent adriana do do me raquel y stefani mientras las chicas se colocan cada quien bajo su luz nosotros nos tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en combate internacional es bacán combate internacional es bacán en el bloque anterior el señor noe la señorita leona jordi y axel fueron salvados por la fanática ustedes decidieron que estos cuatro chicos quedaran adentro del proyecto de combate pero todavía nos hacen falta cinco chicas nominadas que aún no sabemos su destino pero antes de conocer este resultado queremos agradecer a discoteca lexus por hacer parte de esta noche y poner aún más suspenso de lo que ya tenemos disco móvil lexus la discoteca de moda con más de 20 años de experiencia en fiestas de 15 años bodas aniversarios de colegios y ferias departamentales cuento con un sonido aéreo iluminación inteligente de última tecnología además pista led show de robots led y pantallas además también tienen dj's y animadores profesionales y si ustedes quieren tener discoteca lexus en su evento o en su fiesta puede contactarlos a través del número de whatsapp 5707 38 28 57 07 38 28 también puede encontrar el instagram como discoteca lexus recuerda que discoteca lexus es la disco móvil de la moda ahora si regresamos al suspenso 5 chicas 5 sueños en frente 2 guatemaltecas una ecuatoriana una costarricense y una peruana quien será la chica que esta noche abandona su sueño me está informando producción que por tan solo 3 votos 3 votos una chica esta noche se retira de este proyecto será raquel será adriana doménica estéfani o laura estamos a punto de descubrir el rumbo el destino de una de esas chicas que pasará quien hoy abandona ese set llena de sueños con ganas de dar más en competencias pero bueno ustedes fueron los encargados y como ya dijo Pablo tres votos separaron el destino de estas chicas nosotros en este momento nos vamos a una pausa pero al regresar vamos a conocer el resultado final de esta noche de nominación eliminación perdón nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de eliminación aquí en combate internacional es bacán combate internacional es bacán estamos de regreso y ha llegado este momento de conocer el destino de las chicas vamos a ver vamos a descubrir el resultado que ustedes en casita lo decidieron ya están las luces por ahí nerviosas escogiendo en este momento qué chica dará un paso enfrente para así poder descubrir su destino en este momento las luces empiezan a parpadear encima de cada una de estas cinco chicas pero es momento de saber cuál cuál es su destino y la elegida por la luz eres tu laurent un paso en frente laurent por favor recordando recordando al público que entre esas cinco chicas hubo un empate técnico y solo tres votos hacen la diferencia del resultado final será laurent la chica menos votada de esta noche lao en este momento tú destino es con setenta setenta y siete mil con setenta y siete mil trescientos treinta y cinco votos tú laurent está salvada y laurent sale de la zona de riesgo puede quitarte la playera y respirar porque la eliminada está entre esas cuatro chicas será stefani soto será domenica martínez será adriana o será raquel será una naranja eso sí ya lo sabemos definitivamente el equipo cítrico no debe estar contento una de sus piezas será eliminada esta noche será que la lesión de raquel la afectó vamos a descubrir en este momento el destino de empiezan a parpadear domenica martínez ay 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 domenica es momento de saber si tú esta noche se va o se queda domenica tú tuviste 77 mil 730 y 7 votos eso quiere decir que estás salvada por poquito muy bien domenica se quita la playera y ahora sí solo nos quedan tres chicas raquel adriana y stefane soto será raquel será adriana o será la garza en este momento vamos a descubrir el futuro el futuro el destino el rumbo de la historia de la chica de color naranja del nombre empieza la luz a buscar su siguiente combatiente y ella y ella adriana adriana por favor un paso hacia frente porque ha llegado el momento de descubrir tu destino adriana también tuvo 77 mil 730 y 730 y y 77 mil 730 y y dos votos lo que significa adriana que tú en este momento eres la chica que abandona este proyecto la menos votada de la noche por ustedes adriana archilla una competencia así la tenemos todas tranquila 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 vamos hombre vamos es la primera competencia acuática no sos la primera hay iconos en combate que les cuesta muchísimo el agua ahí está muy bien muy bien adriana muy bien adriana feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti